En principio es para expresar nuestra solidaridad con el Ministro de Gobierno por esta movida que hay institucional, desde el punto de vista de los cuadros policiales, desde el punto de vista del Superior Tribunal, que lo quieren apartar del Ministerio cuando él quiere encauzar esto a través de una institucionalización, a través de una justicia independiente, a través de la acción de inconstitucionalidad que presentó. Entonces se le está devolviendo de alguna manera, se le está haciendo un pase de factura y nosotros queremos que este Ministro siga, porque es una persona que no por algo fue el Presidente de la Convención Constituyente, que reformó la Constitución, que sabe de qué se está hablando y que queremos que, en definitiva, ya que pedimos que haya justicia, que haya más institucionalidad y más seriedad, que se respete la Constitución por sobre todas las cosas. ¿Le parece que los problemas que están ahora y que ya vienen de hace tiempo se le quieren poner como mochila a este Ministro? Desde el principio de su gestión se le puso en la mochila al Ministro, como usted dice, toda la incapacidad de los anteriores funcionarios para encauzar la institucionalidad de la Administración Pública y que pasa todo por el programa político, digamos, la acción de gobierno pasa por este Ministerio y entonces él, circunstancialmente, tiene que venir a ser malo en la película, pero en realidad, realmente necesitamos una justicia independiente y que las cosas marchen, como tiene que ser, con el respeto irrestrictible de los derechos humanos y todo lo que tenga que ver con la acción de gobierno. Bueno, nosotros queremos apoyar la gestión y estamos convencidos de lo que está haciendo, está encauzado y se ajusta a derechos. No, porque para mí es una satisfacción, muy contento, fue un apoyo espontáneo de los trabajadores y es también una forma de, bueno, sabemos que enfrentamos muchas veces en esta acción interés, en esta acción política interés muy fuerte, pero bueno, sabemos que tenemos que redoblar el esfuerzo, lo que pasó en la provincia y que vuelva a la plena vigencia de las instituciones se hizo con mucha fuerza, socavando la Constitución Provincial. Ahora es necesaria una fuerza igual o mayor, pero del lado de la justicia, del lado de la ley. La misma fuerza que se empleó para tergiversar la Constitución debe ser utilizada para tenerla plenamente y no tener jueces al margen de la ley y de la Constitución. Así que sé que es una lucha dura, difícil, pero estamos dispuestos a no cesar en el esfuerzo. Recién estaba Livio Fernández representando a los policías retirados en Cámara de Diputados y en sus declaraciones dijo que está acortado el diálogo con el Ejecutivo, ¿es así? Bueno, la verdad que nosotros no mantenemos reuniones con el señor Livio, no corresponde. Yo solamente diálogo con las fuerzas orgánicas de la policía del Chaco. Ellos hacen el reclamo porque estos beneficios del 5% y del monto negro que se les ofreció a la fuerza policial no llegan a los jubilados y a los retirados. Bueno, es un reclamo justo, nosotros lo entendemos. Lo que tenemos son restricciones presupuestarias que nos impiden satisfacerlo. Ya vamos a ver el año que viene, seguramente va a haber un aumento importante en las asignaciones. Mientras tanto, la fuerza policial tiene, como lo que no dice el señor Livio Fernández, esto es lo que sucedía antes, que él fue partícipe de estar más de 5 años sin ascenso, que ahora los ascensos son anuales en la policía de la provincia, se cerró la escuela de la policía y nadie dijo nada. Ahora las incorporaciones son sistemáticas, durante todos los años tenemos ascenso. Las asignaciones para el rubro personal de este gobierno aumentaron en un 100%, 117%. O sea que eso también hay que ver. Convocan a movilizaciones, son cada vez menores, ahora están dolidos porque les fracasó un intento muy serio que tuvieron por dejar a la provincia sin seguridad vía la presentación de certificados médicos o convocando a familiares a la plaza. Bueno, son intentos que por suerte no prosperan, porque hay una gran conciencia en la fuerza policial respecto de cuál es su deber.